Y me falta sangre András Si nos falta la sangre y todo, tranquilos Alonso, alonso, alonso ven A ver, señores Un grupo, otro grupo Otro grupo y otro grupo Como hemos hecho allí Y nos dividimos Un grupito, a ver, de aquí para allá De aquí para allá Tenéis mala cara, ¿eh? Aquí me falta gente Señores, aquí me falta gente Cuando vayamos a rodar la cena Os voy a seleccionar Unos de primer plano Y otros detrás Para hacer peso en la imagen ¿De acuerdo? De momento vamos a enseñar Por favor, más divididos De aquí para allá Por favor Ahí Bien, silencio Como estamos más pegados Como estamos más pegados No venimos tan de pie Vamos a ir más en paz Que hay en el centro ¿De acuerdo? ¿Me escucháis bien? Sí ¿Nos oigo? Sí Vale A esta distancia ¿Te parece bien? Creando corro Y como hemos ensayado Murmullo No grito Murmullo De vez en cuando Asesino O lo que sostenga Hay dos muertos Tiraos en el suelo Silencio Lo que hemos ensayado Prevenidos Acción No No Otra vez No No Apartados No Apartados Por favor No Apartados Por favor No Que horror Coro Vale Haría uno desde allí Cuando se separen otra vez Sepáralos como estábamos Por favor Haría uno desde aquí Miradlo Cuando entra y pillarlo Y una vez ya él sale de plano Y se va a la gente Cortando Y yo vengo aquí Lo hacemos otra vez Y entonces Desde aquí ya Lograba ver los movimientos Que hace con la gente Y ya cuando se mueve Cortamos de todo Vale Y luego Sí Pero luego aquí Quiero hacer otro Que sea yo Aquí en el medio Y la gente Viniendo Vale Quédate ahí Y míralo Vamos a acercarnos Sin decir nada Por favor Vamos a acercarnos Silencio Hasta ahí Se pueden acercarnos Más 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 Bueno Aquí ya va a entrar Álvaro Vale Vale Un poquito más atrás Por favor Un poquito más atrás Bien Incluso Para este plano Cuando lo hagamos Se pueden apelotonar Más en el centro Porque los manos no salen Vale ¿Sabes? Entonces Para el menudo Claro Para ese De acuerdo Ese en realidad Lo podemos hacer ya Si Álvaro quiere entrar Sí Voy a echarles la sangre Y Y hacemos la escena Mientras La hace Maquillo a Sililo Que son dos minutos ¿Vale? Hace un par de Claro Eso lo podemos hacer Sin nadie Vale Como la sangre Y todo eso Luego Vale Pues lo que tú consideres Yo en cuanto se la echas Hago eso Pues voy a por sangre Señores Cuatro grupos Vamos a rodar Venga Vamos a rodar Ne 내려 Tenga Tenga Mire Y Te 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 Gracias. 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 Néstor, cuando pase ayer me tienen que hacer un pasillo… ...no, tú la vez. Bueno, de hecho es que se supone que no hay nadie. Alberto, para dejarle un poquito despacio, porque va a entrar de prisa. Que ahora mismo no hay nadie. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí no hay nada. En la escena, cuando tú te dices, vuelo. ¿De acuerdo? Vete, por Dios. Vaya. Este es lo único que regraba. Vale. Rosa, pégate más allá, por favor. Bien. Vamos a dejarle un poquito de espacio, porque Alberto va a entrar de pisas. Se supone que no hay nadie en la plaza. ¿De acuerdo? Luis. ¿Desde ahí? ¿Bien? ¿Te parece? ¿Sí? Darme un segundo. No os mováis de vueltas posiciones. No os mováis de vueltas posiciones. Sip. ¿Dónde habrá? ¿Qué sí que lo puedo hacer? ¿Ni siete ni padecen? No es sin arco. Acoge una pierna. Y si se te va a ver... A ver, ¿cuál te va a ver? 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 Gracias.